Tarjeta de embarque en la parte superior derecha Le recordamos igualmente Para garantizar una salida en hora Y una llegada pronta al aeropuerto de destino Le rogamos Hagando solo los compartimentos superiores Única y exclusivamente para albergar sus drogues y maletas de gran tamaño El resto de su equipaje de marzo